Dicen que 20 años no es nada, pero para el arte es mucho, hay que mantenerse con un sitio web que es una fuente de consulta para todos aquellos que estamos en los medios de comunicación, que queremos actuar, que empezamos haciendo nuestros primeros pasos en la televisión. Actoresonline.com es el claro reflejo de que puede uno estar siempre con todas las novedades y además trabajar. He hecho muchos trabajos junto a Carlos, que es su creador, que tiene una historia tan linda para contar, cómo comenzó esto con un sueño y hoy es una realidad. Mi nombre es Jared Hayard, actualmente estoy en la televisión pública, pero nunca olvido que en mis comienzos Actores Online era una fuente de consulta permanente y a la actualidad lo sigue siendo. Felicitaciones por estos 20 años y por muchos más.